Un grupo de personas impidió la realización de una rueda de prensa del candidato a la Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez. Con agresiones verbales, los opositores al candidato de Creemos violentan el derecho a escuchar voces distintas y a la realización de un debate democrático que precisamente busca, a través de la palabra, tomar decisiones informadas sobre el destino de la ciudad. La rueda de prensa del candidato a la Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, en el Parque de los Pies Descalzos, fue boicoteado. El candidato a la Alcaldía lamentó que no haya espacio para escuchar al otro. De la nada, casi dentro de los arbustos y dentro de los guaduales afuera del Parque de Pies Descalzos, al frente de PM, salieron unas personas con pancartas a gritar, a insultar y querían ir a confrontación. De parte mía siempre habrá diálogo. Y mire, yo le pido al presidente Petro que controle su primera línea. Y yo les pido que esta campaña, hombre, por lo menos estos cuatro días que quedan, ya que no fue posible una campaña de ideas, de argumentos con otras personas que se dedicaron a la violencia, a la provocación, yo les pido que estos cuatro días, por lo menos, dejen que la gente esté tranquila. Pero es que se dedicaron a la incitación, a la violencia. Esta ha sido una campaña sucia y cochina como ninguna que se ha presentado en la historia de Medellín. Nunca había pasado esto. Diferencias podemos tener. La frustrada rueda de prensa era para hablar de EPM. Vamos a recuperar EPM. Vamos a recuperar el carácter técnico de EPM. Hay que terminar bien Hidroituango, es el seguro energético del país. Y el primero de enero, apenas nos posesionemos, habrá cambio de gerente de EPM y de junta de EPM para devolver el carácter técnico a la empresa. Asegura que hay una caída en la percepción de satisfacción de los clientes. Los usuarios de Medellín muestran que la satisfacción del servicio disminuyó casi en promedio un 74%. ¿Por qué? Porque abandonaron el carácter técnico de la empresa. Porque no hicieron los mantenimientos, entonces se va la luz, porque se va el agua y porque entonces se dedicaron fue a otras cosas. Vamos a recuperar EPM, eso es fundamental. El candidato a la alcaldía de Medellín, Juan Carlos Upegui, denunció una presunta operación de compra de votos. En este preciso momento se está activando una operación de compra masiva de votos por parte de combos de la oficina. Tenemos información que en diferentes lugares, en diferentes barrios hay presiones para que la ciudadanía vote con obligación por ciertas candidaturas. Según Upegui, hay otros hechos que perturban la jornada democrática. Se suma a las denuncias de coerción por parte de dueños de las empresas, quienes les dicen a sus empleados cómo tienen que votar al retiro sistemático de nuestra publicidad en diferentes barrios y territorios de Medellín. Lo cual nos pone en una situación en la que podemos decir no tenemos garantías para los próximos días y no sentimos que haya confianza y garantías para las elecciones este próximo domingo 29 de octubre. El candidato aseguró que denunciará ante las autoridades los hechos e invitó a la ciudadanía a votar libremente. Con la presencia en tarima de la ex congresista del partido conservador Nidia Marcela Osorio, Luis Pérez recibió el respaldo de todos los equipos políticos que acompañaban a Julián Bedoya. Esta es la reunión de la victoria. Este es el primer mensaje que el próximo 29 de octubre vamos a lanzar en las elecciones con un millón de votos para que Luis Pérez, si piensa en grande, sea el próximo gobernador de Antioquia. Estamos fusionando la experiencia, la trayectoria, las grandes realizaciones de Luis Pérez con esta fuerza renovadora de esta gran familia multicolor multipartidista que ama con el corazón Antioquia, que despertó sueños, ilusiones, esperanzas en todos los rincones del departamento y que hoy juntos, fortalecidos, indivisibles, ganadores, el 29 de octubre, con un millón de votos, Luis Pérez Gutiérrez será el próximo gobernador de Antioquia. Luis Pérez prometió una construcción colectiva de su plan de desarrollo. Nosotros no tenemos jefes, los jefes de nosotros son ustedes y van a tener un gobierno de oídos abiertos y de puertas abiertas. Ustedes son los que van a decir qué vamos a meter en ese plan de desarrollo que vamos a construir el próximo mes de febrero y marzo para que sea un plan de desarrollo que tenga una Antioquia nueva. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.